Acompañaré casi un, en el caso de Rajoy de un, gracias a Dios. Sí, 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 lo que quiero decir es que, bueno, vamos hacia Callejones sin salida, pero se encontrará una salida, otra cosa es que será la salida más conveniente para unos o para otros, pero se encontrará, pero lo que estamos viendo es un poco, pues lo que decía el factor humano, es decir, en el tema de Rivera, hace falta algo más que ser un joven, atractivo, buen orador, es buen orador Rivera, brillante y guapo, hace falta algo más, hace falta tener claro lo que se quiere, hace falta tener un proyecto de partido y no solo una... Sí, sí, lo tenía muy claro, quería gobernar. Sí, sí, lo que quiero decir es que no es mejor, quiero decir, es mucho peor la formación de un Pedro Sánchez o su falta de escrúpulos, pero sin embargo sí tiene claro lo que quiere, es decir, lo tiene muy claro, cosa que no parece tener Rivera. Entonces, bueno, es una situación en la cual efectivamente vemos que la ambición de Sánchez y su ausencia, es decir, Sánchez podría haber hecho muchas cosas, lo único que no ha querido hacer nunca es lo que le sacara a él del liderazgo político o de los focos, tanto cuando fue echado del triazgo del partido como cuando se resiste a gobernar con limitaciones. Es un caso de egolatría.